Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres Somos libres Por su sangre Libra soy Que somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Libre soy Aleluya Aleluya ¡A la vemos con banderos! Alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que deja vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, 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 levantemos manos altas, celebremos con las palmas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Alabemos con las palmas, alabemos con las palmas, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos con trompeta, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que deja vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos con las palmas, alabemos. Alabemos con las palmas, alabemos. Alabemos con las palmas, alabemos. Alegría. 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 Tenga vida. Tenga vida. Tenga vida. Todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Adiós. Levantemos con las palmas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos, alabemos. ¡Lá, lá, bravo! ¡Fuerte! ¡Levante su voz! ¡Liola! 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 ¡Una vez más levanten su voz! ¡Liola! ¡Todos juntos levanten su voz! ¡Liola! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden gritar? ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden gritar más fuerte? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cante y fuerte es nuestro Dios! ¡Cante y fuerte es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Cante y fuerte es nuestro Dios! ¡Cante y fuerte es nuestro Dios! ¡Vencido en majestad! ¡Coronado con poder! ¡Dicto de toda adoración! ¡Cante y fuerte es nuestro Dios! ¡Cante y fuerte es nuestro Dios! ¡Cante! ¡Cante y fuerte es nuestro Dios! ¡Cante! ¡Fuerte es nuestro Dios! ¿Es quién? Ahora es que por este lado, díganlo ¿Es quién? Díganlo fuerte, ¡cante! ¡Todos juntos! ¡Cante! ¡Fuerte! ¡Es nuestro Dios! ¡Cante y fuerte es 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 nuestro Dios! ¡Cante! ¡Cante! Dígalo, cante y fuerte esto es Dígalo, cante y fuerte esto es Dios, aleluya De qué tamaño es tu Dios, de qué tamaño es tu Dios Él abre camino en el desierto, Él abre camino en la mar tormentosa Si usted vino aquí sin camino váyase por el camino Jesucristo es el camino, aleluya Cuántos están contentos en esta noche Yo me alegré con quién A la casa de Jehová iremos Y hemos convertido este lugar en casa de Dios Y puerta del cielo, aleluya Voltea a su vecino y dígale esto está poderoso Gloria al Señor Pueden sentarse, gracias Pastor Cortés por esa tremenda palabra de Dios Yo sentí que se me abrió camino hermanos Yo sentí que se me abrió camino Cuántos venían buscando una respuesta de Dios Dios ya empezó a hablar de una y otra forma Amén, tremendo tiempos de refrigerio internacional 2016 en Panamá Aleluya Amén, amén Y esto está tremendo, tremendo, tremendo Mañana vamos a tener un tremendo programa hermano Vamos a comenzar aquí desde la una de la tarde Digan todos una de la tarde El hermano Colcha desde Ecuador, gloria a Dios El hermano Diasis desde Argentina Y va a cerrar el hermano Crossley, amén En esa tarde y en la noche vamos a tener nuestro superintendente De la iglesia Pentecostés unida internacional en Norteamérica El hermano Bernard, aleluya Y va a cerrar nuestro Pastor Limones, gloria al Señor Y todos estos DVDs, DVDs o DVDs están siendo grabados Amén Y van a ser dados por un precio bien bajo Lo más bajo que lo hemos dado No más para cumplir allí con los costos Y va a ser 45 dólares por 17 CDs, gloria al Señor DVDs, perdón no hay CDs, DVDs Pero tiene que hacer su orden desde ahora Para que esté listo para cuando terminemos aquí En el nombre de Jesús, aleluya Cuántos dicen gloria a Dios Si usted va a cenar, a comer Invite a alguien, amén La mañana la entrada es gratis, amén A las 6 de la tarde es gratis Tráigase a alguien para que reciba la salvación Y el poder del Espíritu Santo, aleluya Cuántos dicen gloria a Dios, amén Esto es intenso, so venga preparado mañana Para recibir más de Dios Estamos en vivo en el canal Osana Visión Amén, denle un aplauso al Señor Estamos transmitiendo para todo, aleluya Este precioso país, en el nombre de Jesús Aleluya y vamos a agradecer a todos la gentileza De minimizar el movimiento especialmente Aquí adelante para no interferir con la transmisión Por la televisión en el nombre de Jesús Que ellos han tenido la gentileza de ayudarnos Osana Visión, Dios les bendiga a todos El ingeniero que está aquí y a los que están trabajando En esto en el nombre del Señor, amén Gloria al Señor, vamos a ponernos de pie Y vamos a hacer algo que al pueblo de Dios Wow, se goza haciendo Yo no sé pero yo me gozo porque a mí me gusta la bendición ¿A cuánto le gusta la bendición? Cuando fuimos a África los hermanos Pensaban danzando, dando vuelta Era una fiesta, más tremendo que ni en la alabanza hermano Porque dice en Deuteronomio 16, 16 Mientras llamo a los sugieres que pasen acá adelante Gracias a los sugieres que están listos Dice en Deuteronomio 16, 16 Tres veces cada año aparecerá todo varón Tuyo, cuántos son varones de Dios Y varonas de Dios Delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiera En la fiesta solemne de los panes sin levadura Y en la fiesta solemne de las semanas Y en la fiesta solemne de los tabernáculos Y en la fiesta de tiempos de refrigerio Díganos y ninguno se presentará Delante de Jehová con las manos vacías Cada uno con la ofrenda de su mano Conforme a la bendición que Jehová tu Dios Te hubiere dado Cuánto están en una fiesta Pueblo de Dios siempre hermano que había fiesta Ellos traían algo para Dios Nadie se presentaba delante de un Rey Con las manos vacías Y estamos delante del Rey de Reyes Y Señor de señores Levante sus manos a los cielos Y agradezcale a Dios por tanta bendición Digámosle gracias bendito Dios Porque todo es tuyo Señor Y de lo recibido de tu mano te damos Recibe esta ofrenda Señor De parte de tu pueblo Que la da con todo su corazón Con toda su alma Para la gloria y la alabanza tuya En el nombre poderoso de Jesús Gozémonos delante del Señor Y ofrendémosle a Él en sacrificio Aleluya Alabemos a Dios Pueden pasarlo sus bienes Gloria al Señor 2-2-3-3-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Nuestro Señor glorioso es Nuestra esperanza Jesús está Puede salvar y libertad Nuestra confianza Jesús está Toda, toda la gloria Poder y honra a nuestro Dios Por siempre y siempre Toda la gloria por siempre es suyo Dios Dios por siempre Aleluya 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 es nuestra confianza en Jesús está no hay que temer el esfuerzo de nuestra confianza en Jesús está toda la gloria toda la gloria y bondra a nuestro Dios por siempre y siempre toda la gloria por siempre es tuya Dios por siempre Aleluya Aleluya Dios es Rey Aleluya 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 Dios es y Dios tiene el control y como vive Dios todo lo puede hacer Aleluya 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 Dios es Rey Aleluya 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 Dios es Rey Aleluya 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 Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!